Cómo decir que me partes de mí, las esquinitas de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío, que se ha convertido en río. Me voy a abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Yo guardo tu recuerdo como el mejor secreto, que dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y volver a reír, y cada día un instante volverá a pensar en ti. Como el fin que me parte, y la esquinita de mi hueso. Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpo, de este cuerpo, que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí. Y volver a reír, y volver a reír, y volver a reír, y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y el amor suave del mar, y el amor suave del mar, y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí, y volver a reír, y cada día un instante volverá a pensar en ti. Y volver a reír, y volver a reír, y volver a reír, y volver a reír. ¡Suscríbete!